Así que a Pelocho había que meterlo sí o sí Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGVAL De código descuento y enlace en la descripción Y duplica tus monedas apostando en UTCOINBETS Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas amados, aquí está el apoyo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol del digital Y bueno, ya sabéis que estamos en el... Me diré en el vídeo, en la serie de plantilla de barcos y putas Lo que llegará a ser la plantilla de barcos y putas Todavía no lo es, pero va camino a ello Y ya sabéis que cada semana hago un cambio Uno solo Pero esta semana no ha podido ser así No ha podido ser así Esta semana me he visto obligado a hacer dos cambios Sí señores, sí, dos cambios Yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que ya lo sabéis Si de verdad os gusta esta serie Y os gusta que de verdad me hagan la plantilla de barcos y putas Y que jueguen más partidos en mi canal Machacad el botón de like De demostrarme vuestro amor, pollitos A ver si llegamos a los 10.000 likes No olvidéis suscribiros y tocar la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo Bueno, pues por votación popular El jugador que más votasteis fue... Fue el señor David de Gea La verdad que porterazo de media 90 Me ha costado 105.000 monedas Y la verdad tengo muchas ganas de probarlo No lo he probado todavía en este juego Pero dio una pinta brutal Así que estoy encantado de que se una a las filas Claro que sí ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué jugador me habré visto obligado a meter en mi plantilla? ¡Perocho! ¡Ha venido Perocho! Y que por cierto le han subido 2 puntos de media No 1, no 2 puntos de media ¿Os habéis encontrado? 2 puntos de media Que 75 de ritmo 84 de físico 86 de defensa Es que le han sacado una carta brutal Pero brutal O sea, increíble la carta que le han sacado a Pelocho Yo flipo con la carta que le han sacado a Pelocho Es que es brutal La verdad tenía que tenerlo El equipo va así por ahora Recordadme los cambios que hemos hecho de momento Tenemos al Lionel Messi Que fue el primer fichaje tocho Metemos después a Carles Puyol La verdad que uno de los fichajes que más quiero Tenemos como tercer fichaje a Suárez Como cuarto fichaje al señor De Gea Ya sabéis que Pelocho Bueno, pues Pelocho es un sí o sí Tiene que estar en la serie Entonces lo he puesto Pues porque había que ponerlo Porque es una carta mejorada Y si sale otra La cambiaremos también Así que a Pelocho había que meterlo sí o sí Bueno chavales Al finalizar el partido Ya sabéis Os pondré que jugadores queréis Y ojo Atentos Hoy quedaos hasta el final Quedaos hasta el final Porque hoy os voy a poner cosas Tochas Cosas Muy tochas Así que mirad No, 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 no No os voy a hacer spoiler No os voy a hacer spoiler Luego lo veréis Luego lo veréis Ya sabéis que esta serie Cada semana vamos avanzando Un jugador más No vamos poniendo Lo más, más tocho del FIFA Porque todavía No hay money El partner es limitado Pero bueno Poco a poco Luego lo veréis Luego lo veréis Vamos al partido Vamos a probar a ese Pelocho Y que tiene una pinta brutal Vamos a ver que tal va De Gea Y vamos a ver si Suárez Nos sigue enamorando Y sigue metiendo hat-tricks a pares Vamos allá Bueno chavales Hemos encontrado rival En una liga Santander Normalita Ya vamos teniendo un equipo Muy top Las cosas como son Ya vamos teniendo un equipo Muy importante Y ya dije Que los fichajes Vendrían Diferentes las equipaciones De los jugadores que ficho En este caso He fichado a dos jugadores He decidido poner Como no Para honrar a Pelocho La de Brasil Venga vamos allá Tengo ganas Tengo ganas De ver como va esto Venga vamos allá Que bien tocan Mira a Suárez Toma Messi Toma Suárez Pues ahí la tienes Y se queda solito Disco Se queda solito Disco Que la puede liar Y hace Y hace Oh Pero que hace Pero que me estás contando Que ha saltado De plancha cabrón ¿A dónde has ido a arrebatar? Mira Pelocho Mira Pelocho Mira Pelocho Ahí estamos Hola Pelata al jugador Los dos no Venga 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 Que sacan Que sacan Que sacan Que sacan Que sacan Te ha vuelto loco Te ha vuelto loco Atención La tiene Messi Vamos Uh Eh Falta Hombre Arbitro por favor Saquen ya tarjeta Arbitro Señor colegiado Colegiado No 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 se la perdones Hombre Vaya vergüenza Nada nada Pásala Eso es Pase para Juanfran Vamos a ver como le pega a Juanfran No la ha pegado Vamos Si que irá tú Ojo Ojo Tócalá Tócalá Es la primera Crossbar Challenge Dos puntos Venga 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 Vamos Ahí estamos Finalmente Llega el gol De los pies De Isco Que bien La encatilló Que por cierto Si que irá Vaya tiraco Hay que decirlo Vaya tiraco Al través año Que la verdad Que yo creo que le sumaría Un más cinco En el Crossbar Challenge Bueno chavales 1-0 Golazo de Isco La verdad La encatilló Muy bien Pero esto se le empezó Mira el buen partido De De Gea Sería el partido En el que realmente No tuviéramos que probar a De Gea Vaya liada Vaya liada Atención Vale bien ahí parado Bien ahí parado Enorme Venga Isco Sácatela Mira 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 Pim pam ¿Te ha gustado? Vosotros Pim pam ¿Te ha gustado? Pues toma Suárez Pa ti Suárez la toca atrás Atención La jugada se está formando Se está formando la jugada Estoy viendo ahí Como corre Isco La tiene ahí Isco Le puede dar ¿Ahí la tienes? No, vaya pase tío, más corto Vale, vale, se ha escorado demasiado, va a buscar el centro o el pase corto Ahí está Pelocho Nada, ahí nos rematan, que está Pelocho, que no te enteras Venga, vamos allá, Messi Messi, oh my god Venga Messi Que locura, que locura Que locura del astro argentino Míralo, míralo, míralo Cubra Messi, cubre Uy, 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 uy Uy, 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 uy Atención la tenga ya, pero mira Pelocho, mira Pelocho Que atento está ahí Vaya para ¿Dónde David de Gea? Increíble Que buena Que buena, madre Dios, hombre, vaya bien robada Atención, un balón para Isco Que se la deja a Nani Que Nani dice a Isco, pues toma, mate Ey, venga tío, le ha faltado el tiro A Isco, buen pase era, eh Bueno, 1-0 la primera parte Hemos tenido muchas ocasiones, pero no ha entrado más Mi rival ha tirado una sola vez Que de Gea se ha hecho un paradón Yo 6 veces 5 a puerta, pero no ha habido fortuna A ver si en esta segunda parte va mejor la cosa Uy, que buena Si señor, si señor, la tiene Messi Atención Messi para Suárez Suárez que le intenta quitar la pelota Pero la aguanta muy bien Suárez Madre dios, que jugadita se ha marcado Tócalo atrás, ahí la tienes, métele Uh, vaya paradón, le ha hecho Arraquitique, digo Alves Bueno, 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 bueno Te la quito de calle, te la quito de calle, atención Isco, Isco que está, que se sale Se va a jugar Atención, uy, casi Atención Messi Ja, ja Vámonos Uy, a puntero de clavar la laia Atención Messi Venga, venga, venga Nani Te toca Ahí estamos, pasa atrás Vaya mierda de pase Que ha dejado solísimo A mi rival, atención Vámonos Es que tenis todos de aquí a Lima De aquí a Lima Ahí la tienes, bien Puyol, bien, bien Puyi Puyi siempre que la tocas bien No, he hecho mal pase, he hecho mal pase He hecho muy mal pase Bueno, Pelocho, aquí es cuando tienes que demostrar Aquí es cuando tienes que demostrar, Pelocho Que grande eres, hostia Madre dios, claro que sí Que bien Puyol Ahí Puyol, Juanfran, muy bien Ojo, Pelocho, tío Como le pone la pierna para quitarle la pelota Que brutal Pelocho Que brutal Pelocho Atención, bala para Suárez Le va a llegar No le llega Pero le llega a Messi Y Messi la puede liar Y dice a Suárez, pues para ti Y pues vaya pedazo de pedra Que bien Suárez, que bien Suárez Ahora sí, ahora sí Te va Suárez, te va A ver, te van a pillar Eso es Eso es Uy, vale, vale Bueno, podría haber ido a Messi a por las pelotas Ahí estamos Un bala para Isco Isco que dice, pues por aquí Dice, pues por allá Dicete Mario ¡Eh, eh, 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 eh! Pero bueno, árbitro Eso falta, árbitro Dale ¡Uy! Pero bueno, me había hecho falta, árbitro Es que no, hombre, no La pillo, la pillo, la pillo Esa es mía Esa es mía Ahí estamos Ahí estamos, sabía que la ibas a liar Mira a Messi Mira a Messi ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Atención! ¡La tiene! ¡La tiene el astro argentino! ¡Uy! Casi se la lia, pero no Y hace, pues por aquí Y dice, pues toma Y dice, pues toma Me cago en la hostia ¡Es que no entra, joder! Bueno, se ha quedado el partido 1-0 Isco 1-8,9 Ha sido el jugador que ha metido el gol Vamos a ver el resto Es que yo, de verdad Hay veces que digo ¡Hostia! Es que no sé, pero es que Trece tiros a puerta Y solo un gol, tío ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¡Madre de Dios! Hombre, decía que ha entrado por lo menos Uno o dos más Por lo menos Mi rival solo ha tirado una vez a puerta Del 8 ¡Magnífico! De Gea Una que ha tenido Una que se ha hecho un paradón de la hostia Así que, equipazo, chavales Una pena Bueno, pues que por unas o por otras No hayan acabado entrando más goles Pero veis que, joder Quince tiros a trece a puerta A dos a tiros Uno a puerta Bueno, chavales Brutal la superioridad de esta plantilla O sea, Pelocho es todo lo que deseaba Y más todavía O sea, es que le han cogido la carta normal Y le han subido dos puntazos de media ¡Dos puntazos! Ahí, con un par de cojones ¡Claro que sí! ¡Dos cojones! Cartaza de Pelocho y de Gea La que ha tenido Impecable O sea, plantillaza, chavales Ya tengo una defensa y una portería muy dignas Tengo un ataque, un delantero y un extremo derecho muy digno Falta el resto del equipo, ¿no? Así que, vamos a ver qué posibles cambios hay ¡Vamos allá! Bueno, 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 bueno ¿Qué podéis elegir para la semana que viene? Ojo porque hay fichajes muy top aquí, ¿eh? Hay fichajes muy top Tenemos... Vamos, vamos por... De menos a más Tenemos, eh... De los más normalitos que son James Rodríguez y Modric Que la verdad valen poquito Los dos Unas cincuenta, sesenta mil monedas Cada uno Más o menos Más o menos Luego tenemos A Marcelo I Que no está nada mal Es un fichaje que me gustaría tener Y bueno, está ahí Está ahí Luego tenemos a Reihard Leyenda Que está genial Porque encima una leyenda con esas stats Que tienen ochenta y cuatro efes Es que es increíble Es buenísima la carta de Reihard Le falta un poquito de ofensiva Pero es muy buena Luego Ya Subimos un poquito el nivel Y tenemos dos Como estáis viendo Dos Increíbles cartas Una es Zanetti Que para mí Sin lugar a dudas Es prácticamente El mejor lateral derecho Del juego O sea Es increíble Zanetti Leyenda Lo tuve el año pasado Y era brutal Pero brutal Y Espero que este año Sea lo mismo O más Y como no Por la otra parte Lo dicho Primero os voy a Os voy a decir Sé que tiene Eve Neymar Sé que tiene Eve Y sé que también está Ronaldo Pero Lo dicho Voy a ir de poco A más A Ronaldo Por ejemplo Lo acabaremos metiendo Pero en capítulos Posteriores Porque es el fichaje Estrella Al igual que lo puede ser Woolith Y al igual que lo pueden ser Muchos más Así que paciencia para eso Pero de momento Neymar Carta normal De 92 de media Para coronar Y hacemos la MSN Ahí arriba Pero también tenemos A ver También tenemos No voy a mostrar esto Que también tenemos Javes, Modric Y Marcelo Con Madrid-Barcelona Pero bueno Esas son las opciones La verdad que Una delantera de lujo Sería Además me gustaría probar A Neymar Que no lo he probado todavía Quitando el full draft Y la verdad es que Estaría interesante Ya sabéis En los comentarios Espamearme Como si ponéis 2000 mensajes cada uno Espamearme El jugador Que queréis que piche Para la siguiente No olvidéis dejar vuestro like A ver si llegamos a los 10.000 likes No olvidéis suscribiros Machacar también El botón de la campanita Para no perderos Ninguno de los vídeos Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Ve! Pon Pollos, se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio Que alivio Rap to glory Yo si soy glorioso Quédate a Cristiano Messi Yo me voy con el pelocho Este es mi trozo Destrozo al crack Me he puesto zapas runner Para el football challenge Soy caminante in a pack El FIFA es mi clan Tengo la clase de Zlatan En KFC Soy de los que más se la sacan No me voy con el pelocho Lo que me voy con el pelocho Lo que voy con el pelocho